Bueno, desnivel poquito, desnivel un poquito, tipo tranca, tranca tipo 128, 111 y 112, mi nivel 72, 81, 131. No, papi, 3, 3 veces seguidas, no 4, te aviso. Pobre P.E.K.K.A, amigo. Le voy a jugar más Skulls y ya fue, amigo. Total, hasta que llegue. Año nuevo. Ah, es listo. Ay, qué fiaca. Vamos a ver qué onda, gente. Vamos a ver cómo se manda esta partida. ¿Hago una predicción para este combate? A ver, voy a hacer una predicción para este combate. En la tablet mágica. Vamos a iniciar una predicción, gente. ¿Vamos a ganar la partida? Hacemos una predicción de 2 minutos, gente. Ahí está la predicción. Empiecen a apostar. Empiecen a jugarse sus Toxic Points. ¿Ganamos o perdemos? ¿Sí o no? Ahí tienen, apuesten, vamos. Ustedes pueden. Se apuesta hoy. Hoy se apuesta, chiquis. Hoy se divierten. Hoy se divierten un montón. Vamos que se puede. Ojo el Surca que viene de este lado. Pero no creo que tenga tanto alcance. Le acaban de quitar alcance, por lo cual no va a llegar. No. Bien. Vamos a jugar de una forma mucho más inteligente, le podemos decir a la jugada. Esto asá. Esto asá. Tuxo. Tuxo. Ahí está. Escuditos. Para nuestros compañeros. ¿Cuánto le dimos? 3.95 cada uno. Me sirve una banda, eh. Me sirve un montón. El Sol supongo que va a hacer lo mismo, o va a intentar. Solo Torturuga, ok. Al Chaffer, no sé por qué, pero también. Al Clon, bueno. Tranquil asunto. Tira Previsión, que nos viene excelente. Me sirve un montón. Y ahí ya puede pegar porque le dieron alcance. O sea que... Está viendo si pegar al Zobal, capaz. No. Le va a pegar a ese. Igual el Zobal no lo lleva por una casilla. Bien. Me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Cochino el FK. Comparte clase, eh. Cochino el muñequito. Cochino bastante, cochino. Bueno. Se apostó... Eh... Un 43% a que ganamos. Y un 57% a que perdemos. Ok. Potente el asunto. Potente. Me sirve un montón eso. Siempre. Bienvenidos sean las apuestas. Yo como... Como que es bueno y malo, viste. Es malo apostar, chicos. No, no. Apuesten. Pero con inteligencia. ¿El SRAM dónde está? ¿Está jugando o no? No, no está jugando, amigo. No me gusta. ¿De qué es? De AG. Eh, son todos... Che, ¿por qué tienes héroes que ibas a PA? ¿Qué pasó ahí? ¿No tienes scroll? Mi subal tiene 12. La... Dale, amigo. Tanto ruido se acerca con la... La motomel. Acá viene nuestro compañero el Steel. Con 10 PA. Humilde. Golpecito. Encima lo bueno es que le quita alcance. Es acumulable, si no me equivoco. Pégale otra. Sí, es acumulable. O sea que le quita 6 de alcance. Por lo cual el ocra no llega o no llega directamente. Lo sate es que esa flecha cuesta 4 PA, amigo. A ver si se come la trampa. No, decide retroceder. Porque si no... Se va a desmayar, me imagino. Oye, bueno. Se desmayó. No sé qué acaba de intentar con el gatito. Pero bueno. Supongo que se quería curar. Vamos a acercar a este. Ahí va. Preparamos alfequita para que le pueda pegar tranquilamente al Surka. Con los escudos que tiene no creo que le pegue algo el Zobal. Así que no pasa naranja. Pues no. No le pega una mierda. Con los escudos está muy tranquilo. ¿Qué onda, Franco? ¿Cómo estás? Todo al sí. Uy. Está complicado. Pa. Pa. Estás pidiendo cosas complicadas, rey. Muy complicadas. ¿Le llega al Surka? Sí. Uy. Encima encontró el SRAM, amigo. Qué lindo. Doble bus. Me re sirve. No. Casi. Está del otro lado. No, queda del otro lado. Ah, no. Estaba justo a la izquierda. F. Va a jugar este muñeco o no va a jugar. Espero que sí. Por favor, que juegue. Había una secuencia que les tenía que contar, gente. Que me olvidé. Ah, sí. Que bueno. Cuando me fui a poner ese chute de adrenalina para combatir este virus de mierda. Viste que siempre hay alguien que le tiene miedo a las vacunas o le da impresión. Tipo, le tiene miedo, se desmaya, le da mucha impresión, queda muy pálido. Lo típico. No sé si ustedes conocen a alguna de esas personas. Bueno. Lo que pasa es que cuando yo fui, había una mina. Creo que. Pues justo estaba yo. Yo estaba tercero. La mina estaba enfrente y había otra mina enfrente más. Y bueno, la mina que estaba enfrente de mí era la de. Esta mina que digo yo. La de la historia. Que. Dale, la motomel de mierda, amigo. Que en un momento se da vuelta y me empieza a hablar. Le digo, hola, me dice, ¿cómo estás? Me dice, ¿es tu primera vacuna? No sé qué. Le digo que sí. Y me dice, ahí yo también. Tengo 22, pero le tengo miedo a las vacunas, me dice. Y yo le digo que no, que tranca, que tampoco es una cosa de loco. Puede dar miedo, pero ni lo va a sentir. Cuestión que cuando le van a poner la vacuna a la mina. No, ¿te imaginan? No imaginan la cara de asustada que tenía esa mina, amigo. O sea, la estaba pasando mal. Muy, muy mal, eh. Muy mal la estaba pasando, pobre. Impresionante la cara que tenía. Se me estaba desmayando la pobre... Pobre mina. ¿Qué me dijo este hombre? Ponga cháfer. ¿Por qué cháfer? Ponga cháfer. Ponga cháfer. Después de ahí estaba todo muy tranquilo. No, la mina tenía un susto, pero fuera de joda. La cara de me voy a morir en cualquier momento estaba, eh. ¿Qué pasa? Que cuando vio que ya la habían vacunado, terminó todo. La cara de alivio que puso la pobre. No se los cuento. Y yo estaba tipo, bueno, ya me pueden vacunar, me quiero ir. Pero la mina ya estaba a punto de morir, pobre. Interesante, pues. La mina llamó como a cinco personas a decirle que la iban a vacunar. Era, era, re ilumina. Era iluminación, boludo. Uy, apareció la rama. Ojo, que apareció la rama, eh. Le acaban de dar escuditos a este surca. Así que F. Necesito probar esto. ¿Qué vas a traer al surca? Ya empieza. Uy, trampita mortal. A ver, ¿qué va a ser el steel, chicos? ¿Nos sorprende el steel o se cae a pedazos? Una de dos. Ok, me pegó 127. Si resulta estar a OP. Supongo que va a querer usar la baliza para empujar. O algo. A traerlo hacia la trampa. Ok. Ah, sí. Bueno, pensé que sería mejor. Soy yo. Le acabo de quitar 4.000 de alcance, amigo. 12 de alcance le quito, ¿qué? 12 de alcance. ¿Qué carajo? Uy, se comió la trampa. ¿Se murió el surca o no se murió? O sea, se murió el surca. ¿Se murió el steel o no se murió el steel? Uy, amigo. Uy, amigo. Se nos desmaya el steel. Bien. 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 Bien Le siguen dando escuditos al SRAMcito, 300 encima críticos Que paja Un papel el Steel, se cae a pedazos amigo Me puse la primera dosis y olvidé Ir a la segunda y ya ni iré, un basura Eh, ni idea dark Lo que salga esto, tengo ganas de jugar al Valorant en un rato, así que no sé Desconozco a mi rey Desconozco Isainformation ¿Y ese glifo todo rancio? Malísimo ese glifo amigo Si hubiera puesto el glifo Lo habría puesto un poco más a la derecha Y vos me decís, no tiene alcance Pero Ese SRAM no tiene alcance literal Cero de alcance Ojo que le llega Ojo que le llega a la okra Solo le llegaría con estafas Está con... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va papu? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver ¿Qué hace el Steel? Creo que gana PA con eso, ¿no? PMS Ok, sirve Gonorrea Re caliente No sé qué está haciendo pero Está potente No, volví a correr Bueno, yo lo cubro Eh, un basura al steel, chicos Un basura al steel Literal Uh-huh Duxo Ahí va ¿Qué le pasa a la esrama, amigo? ¿Qué le pasa? Paisa detectado Dijoñero Torturuga acá, torturuga allá Está re sacado el nene Torturuga 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 Boom Boom ¿Mata? ¿Mata? Casi Bueno, mata el cos A mí no me mata el derrame No me mata este derrame Que conste Uy, pero el feca puede ser No, no, tampoco ¿Por qué no le pegaban al soba ¿Por qué no le pegaban al soba Al que estaba a 30%, no? ¿Tú nunca haces pvm? No, pvuesito No me gusta el pvm Eso de petes, amigo El que hace pvm Es narco ¿Vos sos narco? Por algo haces pvm, amigo No hago pvm Es al pedo, amigo No me divierte No me da camas No me sirve absolutamente Para nada, manito Matate al surca ¿El ramo dónde está? ¿Se hizo invisible? No me la conté Que se hizo invisible O bueno No da camas Disculpa Amigo, tenés que estar revivido Para hacer camas A mí no me da camas eso Yo me conecto Ponerle una vez al día Y ya con eso Puedo hacer camas Una vez al día En el sentido de Una hora Como mucho Vamos a ponernos Modo curas Bueno, curas no Modo Seiko patch Y tirar escudos por acá Por allá Y voy a meter un golpe acá No, no lo encontré Acá Vamos a ver Vamos a ver Que hace el Sobal Vamos a ver Que hace el joven Sobal Amigo Y si querés hablar De Dofus Infinito Tenés que abonar Ponerle las cuentas Que uses Si vas a hacer PUM Que si se puede hacer PUM con una cuenta Pero más complicado Y querés hacer camas Tenés que hacer multicuenta Lo sabés a eso Con PUM Porque siendo monocuenta Hay otra forma De hacer camas Muy fácil Y lo que pasa Es que es una verga Amigo Por lo cual El PUM Es muy aburrido ¿Tienes un momento? Sí ¿Me gustan esos momentos? No Para eso están los esclavos Que hacen PUM Uy Me atrajo Vamos Carajo ¿La Ram Está dentro de Glifo? No No está dentro de Glifo ¿El Feka Tiene pensado salir de ahí? ¿En algún momento? Así por simple curiosidad Le tira previa A ese muñeco Che No me quejo Si me da un escudito No me quejo Bueno Esa es tu opinión Bueno Me vale verga Tu opinión La que importa Es la mía Ah Re humilde Ah Humildad Este Feka Se acaba de Le da un escudo Feka a él Un basura Cuando tenemos Alucra que cura Tira el dato de mono Maguiar objeto Y venderlos Amigo Por ejemplo Vamos a ver Que hace el SRAM Vamos a ver Que hace el muñequito De la SRAM Ah Va por el Feka Ah listo Con todos los escudos Que tiene Listo El clon Placa locra No me gusta Nada Que estoy viendo Yo podría ir Por el Feka Por el Zóbal O por el SRAM Depende de la posición De dicho SRAM Yo había puesto Un SRAM ahí Amigo ¿Qué pasó? Pues bueno Cositas ¿no? ¿Cómo cura esa varita Papu? Varita cuarzo Amigo Cuesta dos peas Esa porquería creo Yo ando subiendo Los biches de alto dolor Ves subirlos Y también Me pongo acá Hago Urial Gabriola Gabriola Y me coloco acá Y lo placo Y así es como Tanquea un Zóbal 112 Siendo Nivel 72 Uy amigo Uy amigo Bueno Me sacrifiqué Por el equipo Le pudieran haber Pegado eso Al Feka Reggae kit En su máxima Esplendor Total amigo ¿Por qué pone Los glifos ahí Amigo? No 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 ¿Por qué pone Glifo tan mal? Supongo que Sabe que Glifo pega más Y está más Centrado al objetivo ¿No? Como tanquea Lo tanqueé Como un campeón Chicos Me sacrifiqué Tanqueé Como el mejor Como el mejor Tanqueé Un jugador Nato Corre gordo Corre Corre que te comen Bueno Podemos ganar Con desnivel Me sorprende Mucho Bastante La verdad A ver Que hace este muñeco No creo que le pegue Mucho a Lolfeka Porque tiene Buena residencia Tierra Uy Va por el Locra Ah Tiene barricada La basura Cabriola Furial Furial No No pega mal Y Se cambia A Máscara Sobal Porque en este turno Se puede dar Escudito Uy Que F Que no puede Uy Puede matar El Chaffer Ahí está Se tiene que salir De Glifo Para pegar Si no me equivoco Pero no tiene alcance Cuando llegues A más de 100 Te enseñaré Cómo tanquear Picado Picado Y Le acaba de pegar Si no Si No No le pego Amigo WTF Que no se note Que el Uy Ojo Da el otro golpe Corre acá Corre acá Corre boludo Ah Se desmayó Ah Tiene un veneno Me sirve una van Bien Que buen combate 111 112 Y 128 Versus estos niveles Humildad Esto se llama Humildad Chicos De una Subtitulado